Ya está listo el plan estratégico de la ciudad que establece las líneas básicas para trazar los planes de actuación en el municipio y que ha contado con la participación de unos 200 representantes de colectivos locales, participantes en 11 mesas sectoriales, con 19 expertos en distintas materias y 160 acciones definidas. No hablamos de un documento partidista, no es un documento de parte, sino un documento todo lo contrario, aglutinador, de toda la ciudadanía. Por eso hablamos de que tiene una profunda carga política que es nada más y nada menos que la implicación de los ciudadanos, de los distintos sectores, el social, el empresarial, el técnico también, que tenemos también empleados técnicos municipales que aquí han estado poniendo todos sus conocimientos, sus ilusiones también, sus esperanzas, sus sueños para su ciudad, que también está impregnado en este documento y, por tanto, es un documento aglutinador. Eso es lo más importante, por eso es un documento en el que se ha sumado todo ese trabajo de las mesas participativas. Le hemos dado ya el rango de vinculación con el ayuntamiento a través de su población en pleno. El documento que empezó a diseñarse la pasada legislatura tiene vigencia hasta 2022, aunque, advierten, es un texto dinámico con aspiración de seguir adaptándose a los nuevos tiempos. Y, aparte de servir para trazar líneas de actuación en la ciudad, también es una herramienta para mostrar ante distintos organismos la concepción sostenible y eficiente del municipio cara al futuro y así acceder a financiación, por ejemplo, europea. Comenzar a cumplimentar un proyecto de Marbella y San Pedro hasta el año 2022 y mucho más allá, por supuesto, porque esto es un documento vivo que no solo se va cumplimentando con las mesas que tengamos, las reuniones, e irlo cargando ahora en cada uno de sus ámbitos, sino que ya ha comenzado a dar su fruto. Y ha comenzado a dar su fruto cuando las propuestas hacia los proyectos que, por parte del Plan de Europa, de los DUSI, ¿no?, que es del Fondo Europeo, nos pedían a las grandes poblaciones que presentáramos un plan estratégico, unas líneas estratégicas sobre el cual poder justificar las inversiones que nosotros, de forma conjunta, íbamos a desarrollar en la ciudad. En ese caso se refería el alcalde al Fondo EDUSI, en el que la ciudad ha presentado proyectos por valor de 18 millones de euros, de los que 15 llegarían de fondos europeos. Otro factor en el que el plan estratégico va a tener incidencia es el diseño de ciudad resultante del Plan General de Ordenación Urbana, cuya redacción ya está en marcha tras la anulación judicial del aprobado en 2010. Ahora tenemos un documento que nos va a lanzar los deseos de todos los ciudadanos de toda la ciudad hacia donde queremos ir, ¿no? Tenemos que usar, tenemos que ver esa oportunidad, verlo como una oportunidad y usar este plan estratégico de modo que nos ayude a la redacción de ese documento. Un plan estratégico que hace, en cierta forma, un modo de urbanismo del que muchos compañeros, muchos técnicos echan de menos, que es un urbanismo, unos planes generales, con una visión más amplia, ¿no? Visto de más arriba y no entrando tanto en el detalle que parece como que se pierde esa visión general que queremos tener del urbanismo. Por eso nos tenemos que sentir en este momento apoyados por este plan estratégico en el sentido de, aunque entremos a afinar en un momento dado, pero no olvidar ese paraguas de proyecto estratégico que nos va a marcar realmente lo que queremos y que no olvidarnos, ¿no?, en la relación del documento ese del plan general. La mesa para la elaboración de este plan estratégico ha estado encabezada por el presidente de la Asociación Marbella Activa, Javier Lima, quien ha presentado la proyección de un vídeo donde se explican algunas líneas básicas del documento que también está disponible en versión impresa. Asociación Marbella Activa Por último estado